Y fue la pasada semana cuando vivíamos la inauguración de la exposición de Yonoria en nuestro municipio, exposición de pinturas y también de esculturas. Vamos a disfrutar con un montaje musical de esta obra de Yonoria. La música es de Antonio Polaina. La música es de Antonio Polaina 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 La música es de Antonio Polaina